En la tarde de ayer, los miembros de Costa del Sol Photographic Society inauguraron una variada exposición de sus trabajos fotográficos en las instalaciones del castillo El Bilbil de Benormadena Costa. La muestra se mantendrá abierta al público hasta el próximo 20 de mayo. La Costa del Sol Photographic Society es una organización sin ánimo de lucro formada por fotógrafos de todos los niveles que fue fundada en el año 2002 como el primer club fotográfico de habla inglesa en España. Regularmente organizan reuniones de grupo para tratar temas relacionados con el mundo de la fotografía en su centro, ubicado en Benormadena, donde a menudo se realizan ponencias impartidas por expertos en la materia. La sociedad también lleva a cabo sesiones fotográficas que proporcionan experiencia práctica a sus distintos miembros, como la que tuvo lugar este pasado jueves desde las 7 y media de la tarde en la Sala de Exposiciones del Castillo El Bilbil. Allí, la concejala de residentes extranjeros, Ana Sherman, invitó a todos los vecinos y vecinas del municipio a disfrutar de esta gran exposición. Os invito a que vengáis a ver esta exposición que durante dos semanas os ofrece unas verdaderas fotografías de gran calidad. Han renovado recientemente su junta directiva y están renovando esos proyectos que tienen a largo plazo, como es el maratón, que suelen hacer una o dos veces al año, en el que invitan a toda la población española, incluidos, lógicamente, a todos los extranjeros, principalmente británicos y nórdicos, que son los que forman parte de la sociedad, a que participen en ese maratón y en otro tipo de talleres y de reuniones que en torno a la fotografía realizan en el Parque Innova. Así es que no dejéis de venir, ya sabéis, estamos siempre encantados de poder darle cabida a este tipo de actividades que otros residentes de otras nacionalidades de nuestro pueblo tienen a bien darnos a conocer y nosotros queremos acoger para que a su vez se sientan acogidos y venalmadenses como todos los demás. En la asociación también organizan varios talleres para los miembros que son nuevos en la fotografía o que poseen un nivel intermedio, quienes son emparejados con los fotógrafos más experimentados para lograr un completo desarrollo de sus habilidades. Los temas tratados incluyen todas las técnicas fundamentales, como la composición, la configuración de la cámara, la profundidad de campo o el uso del obturador.